¡Somos Orquesta Internacional Caribe! ¡Somos Orquesta Internacional Caribe! ¡Somos Orquesta Internacional Caribe! ¡Somos Orquesta Internacional Caribe! Dedicada a los engaños y a coleccionar amores Especialista en la mentira, te graduaste con todos los honores Yo no más de los incautos que se dieron a tus encantos Me acostumbraste a que como tantos mi corazón te quiera tanto Pero ya descubrí tus trampas y tus juegos Tu mirada de fuego ya no me quemará No volveré a probar tus besos traicioneros Lo que ayer fue miel, hoy se volvió veneno Oye coleccionista, bórrame de tu lista Que no volveré a caer en tu rapalosa pista Oye coleccionista, apártame de tu vista Que no volveré a caer en tu amor de novelista Y para el genio de América José Estela, José Estela, este es Tu sentimiento hecho canción Y seguimos avanzando Luchito Chérez Luchito Chérez Luchito Chérez